¡Hey! ¿Cómo están? Aquí César Huesca en un vídeo más para Gear Science. Viernes de Gear Science y miren, lo que me compré la semana pasada es el Crybaby from Hell. En este color que ahora es en camuflaje también, como el anterior que era verde y amarillo, pero ahora es negro-gris que siento yo que le da un poquito más de personalidad. Pues me hice de este guaque, pues yo creo hasta la fecha viene siendo de la línea de Crybaby, probablemente el más versátil que existe o el más personalizable, vamos a decirlo así. Y es que para los que sean fans de Dime Bagdarell sabrán que él usó desde, sí, creo desde los 90, principios de los 90, el 535Q. De ahí se deriva directamente el Wawa Crybaby from Hell. Ciertamente todas esas funciones que ya voy a empezar a explicar pueden darle a este Wawa la capacidad de sonar a todos o casi todos los Crybabies que existen en la línea actualmente. Creo que ya lo había dicho anteriormente en alguna ocasión, mi Crybaby favorito de toda la vida es el Sack Wild, el Crybaby de Sack Wild. Fue descontinuado hace ya algunos años, pero ¿qué creen? Que con este Wawa se puede lograr, pues prácticamente el mismo carácter de como si tuvieras el Sack Wild o algo muy, muy cercano. Pues bueno, empiezo a hablar de las funciones. Lo primero es entender qué hace esta perilla de seis posiciones. Este es el selector del rango, ¿sí? Al hablar del rango es el ancho de banda, ¿sí? De frecuencias, donde se va a hacer ese barrido, ¿sí? Desde lo más grave a lo más agudo. Vamos a entender entonces ese potenciómetro o esa perilla en términos de que el rango no va a ser esto. O sea, el rango número uno no va a ser esto, el dos sexto, el tres sexto, el cuatro sexto, el cinco sexto y el seis sexto. Lo que va a hacer realmente es pasar todo el ancho de banda parejito de esta manera, ¿sí? De lo más agudo a lo más grave e irlo recorriendo, ¿sí? Cada vez a una porción más grave o mejor dicho menos aguda de todo el ancho de banda. Entonces, tu rango uno es este, tu rango dos es este, tu rango tres es este, tu rango cuatro, cinco y seis. Entonces, lo primero que yo sugiero es entender esto y de ahí seleccionar cuál es el rango que más nos gusta y trabajar a partir de ahí. ¿Por qué? Porque una vez que ya eliges aquí cuál es el rango preferido, vamos a decir, no sé, esta posición. Entonces, si ya te vas de este lado y empiezas a jugar con el Q y empiezas a jugar con el Fine Tune. Quiero mencionar que el 535Q tradicional cuenta con este booster. Ya ahorita explico qué hace y cuenta con el control de Q también, pero no cuenta con el Fine Tune. Y esto creo que es lo que le da un poder especial al Cry Baby From Hell. Y eso pueden aplicar con cualquiera de los rangos, no sé, el rango dos, rango tres, etcétera. Y con el Fine Tune todavía pueden extender esto, ¿no? Si les gusta el rango cuatro, bueno, pues pueden tener esto y el Fine Tune va a extender un poquito más los agudos. Entonces, si en el 535Q normal tenemos rango uno, rango dos, rango tres, rango cuatro, cinco y seis, en este se tiene rango uno más esto, ¿no? Rango dos más esto, rango tres más esto, rango cuatro más esto, etcétera, etcétera. El Q va a ser este parámetro que va a permitir que el efecto sea demasiado, demasiado discreto, demasiado suave o demasiado abrupto y demasiado agresivo. Ya lo van a escuchar en unos minutos. Si se llega a perder un poquito ahí de volumen, bueno, pues se puede compensar de este lado. Y en ajustes extremos puede incluso generar una distorsión o, ¿por qué no?, tener una especie de booster de ganancia para tener más sustain a la hora de usar el WA. Entonces, eso está buenísimo. Pueden ver de este lado que trae su entrada para el instrumento, trae su entrada para el adaptador de corriente, pero de este lado trae, sí, señor, trae dos salidas. Dirán, ¿por qué trae dos salidas? Bueno, este WA lo que permite es otra de las amenidades que tiene. Es que estas son dos salidas en paralelo, es decir, puede uno obtener una copia, ¿sí?, de esta salida, que es la principal, hacia la de acá. Y digamos que aquí conectas tu cadena de pedales hacia un ampli y se me ocurre que esta otra salida la puedas mandar a lo mejor a un procesador multi-efectos y de ahí directo a consola, tal vez. Entonces, puedes hacer un split de tu señal hacia dos fuentes completamente diferentes con tan solo usar este pedal. Pero adentro cuenta con un switch que en la posición, si no me equivoco, en la posición de abajo puedes hacer que una de estas salidas sea la única que tenga el efecto del WA y la otra esté completamente seca. Eso está bueno por si quieres ahí a lo mejor conectar un afinador y que la señal entrando al afinador no se vea afectada cada que utilices el efecto del WA. De este lado pueden ver en la parte de atrás que se tiene un LED verde y un LED rojo. El LED verde es para indicar si está activo y el LED rojo es para indicar si está activado el booster o está desactivado. También yo sé que no lo van a ver, pero por ahí abajo de esa basecita cuenta con un tornillo que se puede ajustar con una llave hexagonal que el pedal ya incluye. Y lo que va a ajustar es la dureza del pedal, qué tan suave o qué tan duro quieres que se sienta. Si me preguntan si es True Bypass, no, no es True Bypass, es Buffer Bypass y adentro cuenta con el inductor Facel color rojo. Pero bueno, no les digo más, vamos a escucharlo de una vez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!